En esta tarde, seguimos Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me dice Tiki, 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 tiki Tiki, 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 t Micaela que tú tienes alma mía. Micaela, Micaela que tú tienes alma mía. Micaela, Micaela que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar, el corazón se me va y dice tiqui tiquita tiqui tiquita tiqui tiquita, tiqui 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 tiquita, tiqui 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 tiqui, Riqui Trang, Riqui Trang Amor Mi amore, teniste mi novia pa' potitos Potitos Piernas son como cargarecitos Prensitos Y cuando va la mienza la llevo a bailar Tu puerta blanca se parece quebrar Quebrar Pobotito bebe su brincon Pero va en la vida A mi po' potitos yo le di mi amor Mi amore, teniste mi novia pa' potitos Potitos Piernas son como cargarecitos Y cuando va la mienza la llevo a bailar Tu puerta blanca se parece quebrar Quebrar Pobotito bebe su amor Pero va en la vida A mi po' potitos yo le di mi amor 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 Pobotito bebe su amor Y cuando va la mienza la llevo a bailar Y cuando va la mienza la llevo a bailar Y cuando va la mienza la llevo a bailar Queda de ese dolor oscuro Escura Caesад Escura Y cuando va la mienza la llevo a bailar Se la pago, ya, 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 ya Y el agarrón 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 De mi pueblo, de las ventanas de sol Vienen para con placer Claro que si van a su ventana de buena música Ahí para que sigan disfrutando Los amigos del compite Ahí para la primera hasta la última Ahí para que sigan disfrutando Siga bailando Que ver con música de su marido orquesta Alma de mi tierra, desde agua escondida Para la gente de Santa Lucía Buen avance, saludos, a pasárselo bonito Y llegó el saxofón ¡Sabanero! Y desde San Pedro, La Laguna Llegó Tampononito y su saxo de plástico ¡Sabanero! ¡Sabanero! Y desde San Pedro, La Laguna Con el sonido del saxofón, río rico, todo el sabor Con el sonido del saxofón Con el sonido del saxofón, río rico, todo el sabor Con el sonido del saxofón, río rico, todo el sabor Con el sonido del saxofón, río rico, todo el sabor Con el sonido del saxofón, río rico, todo el sabor Con el sonido del saxofón, río rico, todo el sabor Siga bailando, siga bailando, siga bailando A todos los amigos del convite Esperamos que la gocen y que la disfruten En la pista En esta tarde súper especial Así que con muchísimo cariño Seguimos, seguimos complaciendo Porque sigamos bailando, disfrutando En esta fiesta, eso Seguimos bien Con esto Adelante igual a la iguana, más atrás está coasín Todo aquel que no se baña, tiene un olor a calcetín Adelante igual a la iguana, más atrás está coasín Todo aquel que no se baña, tiene un olor a calcetín Así, así, así Así no me gusta a mí Así, así, así Así no lo quiero yo Así, así, así Así no me gusta a mí Así, así, así Así no lo quiero yo Música Fuerte, 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 fuerte Los aplausos para los amigos del convite Que se oiga Muy bien, muy bien Y aquí estamos complaciendo Estamos complaciendo A todos los bailadores en esta tarde Una tarde súper especial Una tarde de alegría y de fiesta Acá con todos ustedes mi gente Así que vamos a continuar Vamos a seguir complaciendo con más música Siempre con alma de mi tierra En esta fiesta Acá con todos ustedes mi gente En este bellísimo lugar Así que vamos a continuar con esta Con esto que suena así Para complacer a todas las parejas Desde la primera pareja Hasta en la última Con muchísimo cariño Vamos a complacer en esta fiesta Siempre con música para todos ustedes Música de alma de mi tierra Para complacer a todos los amigos del convite Que viene desde Las ventanas cabricán Eso Así que vamos a seguir Aplaciendo con más de la música Con mucho cariño para ahí Para todos los amigos conviteros La primera, segunda Hasta la última pareja A las chicas conviteras también En su convite mixto Eso, cabalísimo Así que vamos a complacerle por ahí Con mucho cariño para todos ustedes En esta tarde muy especial Y claro Por ahí a la gente Que por ahí nos visitan Sean todos bienvenidos A la gente también Quienes recién ingresan Por ahí Bienvenidos Bienvenidas Pásala bien Disfrútela En esta tarde sensacional Buena tarde Espectacular Y con esa presentación de este amistoso convite Desde las ventanas cabricán Con mucho cariño para todos ustedes amigos De Santa Lucía Buena Baja Vamos con Placiendo Caminando por la calle Me encontré Caminando por la noche Hola linda Wis que con la casa Mi televisión Muy contento Yo su nombre Te digo Terez Y me digo Terez Teresita, Teresita ven que vamos a bailar, Teresita ven que vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar. Muy contento a bailar yo la invité, con una muy sabrosa cumbia, y me dijo si se puede bailar él. En la noche a los de luna Muy contento a bailar yo, ¡la invité! Con una muestra blusa cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche a los de luna Teresita, me vamos a bailar Teresita, me vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a negar Teresita, me vamos a bailar Teresita, me vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a negar Nerecita me te vamos a bailar Nerecita me te vamos a gozar Nerecita yo te voy a conquistar Nerecita nunca te voy a dejar Nerecita me te vamos a bailar Nerecita me te vamos a gozar Nerecita yo te voy a conquistar Nerecita nunca te voy a dejar La guitarra como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer pa' tocarle las piernas La guitarra como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer pa' tocarle las piernas La guitarra, tócale, tócale a la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale la suerda a la mujer, tócale, tócale las piernas Si a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el diapasón Si a la guitarra le toca la pierna, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el diapasón Si a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale la cuerda, la mujer, tócale Tócale la pierna, la guitarra, tócale, tócale la cuerda, la mujer, tócale Tócale las piernas La guitarra tiene vigoras y también tiene caderas Y la mujer tiene cinturas y muchas cosas más buenas La guitarra tiene vigoras y también tiene caderas Y la mujer tiene cinturas y muchas cosas más buenas La guitarra toca, tocale las puertas a la mujer Tócale las piernas La guitarra toca, tocale las puertas a la mujer Tócale las puertas Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suelada viene reclamando Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suelada viene reclamando Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos Y a gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y a gozar con las amigas Yo tomo vino, parito, characa Y me amanezco en la panchaga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en la panchaga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suelada viene reclamando Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suelada viene reclamando Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos Y a gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y a gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo, characa Y me amanezco yo en la panchaga Yo tomo vino, bailo, characa Y me amanezco yo en la panchaga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Miré de ti Por algún tiempo regresaré Te lo prometo Me llevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Que tú me das Te dejaré Pensacionando Y pensarás Si volveré, pero no olvides que yo te quiero Juntas conmigo, juntas a tu lado, regresaré Regresaré, te lo prometo Porque a tu lado me siento dichoso, me siento muy feliz Regresaré, yo te lo juro Porque no puedo vivir, nunca nunca he llegado de ti Te iré de ti, por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré, todos tus besos Y las caricias, y las caricias que tú me das Te dejaré, y sancionando Y pensarás, si volveré Regresaré, pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo, por tal tu lado Regresaré Regresaré, te lo prometo Porque a tu lado me siento dichoso, me siento muy feliz Regresaré, yo te lo juro Porque no puedo vivir, nunca nunca he llegado de ti Seguimos, 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 seguimos Y con más música Para todas las parejas en la pista Y también por acá también queremos saludar A las autoridades Con mucho cariño, el salón muy especial Así que vamos a continuar con más o menos de la música Para todas las parejas en la pista Y para todas las personas Sean bienvenidas y bienvenidos En esta tarde super especial Y la bienvenida para las autoridades De San Vicente, Buenavac Bienvenidos a pasárselo bonito Con la gente de Cacerío, Santa Lucía, Buenavac A los amigos de Aldea San Vicente, Buenavac Bienvenidos Y para todas las autoridades Bienvenidos a pasárselo bonito Siempre hay con música de la consentida Alma de mi tierra Algo para complacerles Y es con la cobra Con la consentida Saludos, seguidores, seguimos La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y se que le voy a encantar Y es que la cobra es venerosa y yo quiero hacerle inocar Le voy a tocar una cumbia y se que le voy a encantar Oye nena Muévete 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 Oye nena cuidado cuidado con el animal Porque pica, 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 pica Y es que la cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y se que le voy a encantar Y es que la cobra es venerosa y yo quiero hacerle inocar Le voy a tocar una cumbia y se que le voy a encantar Uy, 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 uy Gonzala Siga bailando, siga bailando, siga bailando los amigos del convite Y ahí queremos saber con la mano arriba, con la mano arriba, eso Arriba, 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 arriba la mano Ahí desde la primera hasta la última pareja A pasárselo bonito, a seguir bailando A seguir disfrutando de la música Que su marido es esa alma de mi tierra Y una más música para complacerles, ahí para que sigan disfrutando Vamos a seguir complaciendo a todos los amigos del convite Y esta tarde Vienen para complacer con esto que suena así Vienen para complacerles, ahí para que sigan disfrutando Y otro ha sido el amor ¡Uy, uy, 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 uy! Rica cumbia Una bolsachida Alma y mi tierra El dalecito que nos va a llevar Para esta morena vamos a pasear El dalecito que rico viajar El dalecito que le va a gustar Oye, mi amor Oye, mi amor Vamos a cantar un poquito ¿De más conmigo? Vamos a la guitarra Sí, dice Uy, 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 Uy Noamı te quiero Rúbete 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 Rúbete… Y así se gusta Si hay un caldecito que nos va a llevar Preparate morena vamos a pasear Pon ese caldecito que rico viajar Pon ese caldecito que te va a gustar Chilindrina ¿Qué dices? Báilete Están bonitas Chilindrina Báilete El calcetecito que nos va a llevar Preparate Morena vamos a pasar El calcetecito que me voy a dar Con este calcetecito que te va a gustar Y 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 te va a gustar ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos nuevamente con todos ustedes, mi gente, para seguir entregando música, música de alma de mi tierra para todos ustedes en esta hora de la tarde. Una tarde muy especial, una tarde de alegría, una tarde de fiesta acá con todos ustedes y también con muchísimo cariño estamos saludando también nuevamente a todos los autoridades. Esperamos que la paz tenga lo mejor en esta tremenda fiesta. Saludos, saludos para nuestras autoridades en esta tarde y también para toda nuestra gente, sean bienvenidas y bienvenidos en esta fiesta en honor a Cristo de Esquipulas. Esperamos que la paz tenga lo mejor. Muy bien, así que vamos a continuar con más música para todos ustedes. Saludos especiales ahí para Rocael Vicente López. Saludos paisanos, buenísimo, buenísima transmisión aquí visualizando desde el estado de Washington, Estados Unidos, original de Chetená. Felices fiestas, Santa Lucía. Saludos cordiales ahí también para José Luis Hernández. Por ahí nos solicita el 6x8. Un saludo cordiales también ahí para Henry Vicente. Saludos desde la distancia, buena transmisión y que la disfruten. Feliz feria. Me pueden mandar un saludo. Soy Ronaldo Eduardo Vicente Pelicón. Me saluda a mi cuñado Máximo Uriel Vicente. Buena transmisión visualizando allá, hasta allá en los Estados Unidos. Así que con mucho cariño por supuesto, para toda la gente bella, la gente que nos acompaña también en esta súper tarde de alegría, muy especial. Por ahí nos solicitan el mix de la apuesta. Y claro, con muchísimo gusto vamos a tratar de complacerles ahí, con cariño, para todas las ciudades y para todos los gustos. Y claro, a eso venimos, para complacerles ahí, con mucho cariño para todos ustedes, a los buenos amigos quienes por ahí disfrutando de esta fiesta muy especial. Y a los amigos comiteros, ya de nuevamente ahí en el centro de la pista y por supuesto a nosotros encargados de llevarles ahí la música totalmente en vivo para todos ustedes. Vamos a seguir complaciendo, vamos a continuar con más lo mejor de la música para todos los amigos del compite en esta tarde. Esperamos que la pasen de lo mejor en la pista a todas las parejas de los amigos del compite en esta tarde y también a toda nuestra gente. Esperamos que la gocen en esta tremenda fiesta y siempre con música de alma de mi tierra para todos ustedes. Vamos a continuar y por acá también siempre saludamos, saludamos a todos los amigos presentes en esta tarde. Sean bienvenidas y bienvenidos en esta tremenda fiesta, así que continuamos. Vamos a complacer el ritmo de cumbia. ¡Vamos a complacer el ritmo de cumbia! La cumbia de sapito la vamos a bailar La jube de sapito la vamos a gozar La jube de sapito la vamos a bailar La jube de sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más La cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito, un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito y otro sapito y otro no más nos vamos a gozar Paso pa' delante y otro pa' atrás Paso 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 pa' atrás Teresita me que vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita yo te voy a dejar Y me dijo si se puede bailaré, Teresita me que vamos a bailar, Teresita me que vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Teresita me que vamos a bailar, Teresita me que vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Teresita me te vamos a bailar, Teresita me te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Teresita me te vamos a bailar, Teresita me te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pa' tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pa' tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas Si a la guitarra le toca a la cuerda le vibrará el corazón A la guitarra tocale, tocale las puertas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas La guitarra tiene figuras y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale, tócale las piernas Andalación Andando tirando el radio por el centro de la ciudad Hinchándome un taco de ojo mirando al frente Y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me voy a encontrar El guante que las traías Y bicicleta las hago a pasear ¿Qué cuadro? ¿Qué asiento? ¿Qué cosa no hay especial? ¿Qué borro de cuero? ¿Qué bicicleta me voy a encontrar? ¿Qué cuadro? ¿Qué asiento? ¿Qué cosas no hay especial? ¿Qué borro de cuero? ¿Qué bicicleta me voy a encontrar? Me gusta esa bicicleta La quisiera yo jalar Me gusta la velocidad La quisiera pedalear Y hoy pido todos mis guantes La quisiera yo jalar Miren las velocidades La quisiera pedalear No me llega de confianza No se la vaya a robar Nomás una pedaleada Luego se lo vuelva a andar Sigan gozando Sigan gozando Sigan gozando Sigan gozando Presentes acá En este gran concierto De Los hermanos Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Me vale más de si me muero Yo quiero morir contento Para qué seguir queriendo Si a mí nadie me quiere Para qué seguir luchando Si no tengo paz con nadie Y cuando llegue el momento Que me lleven al cementerio Chilindrina Que me encierre con la orquesta Que me encierre con maripa Yo no quiero que me llore Lágrimas de cocodrilo Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Me vale más de si me muero Yo quiero morir contento Para qué seguir queriendo Si a mí nadie me quiere Para qué seguir luchando Si no tengo paz con nadie Y cuando llegue el momento Que me lleven al cementerio Que me encierre con la orquesta Que me encierre con maripa Yo no quiero que me llore Lágrimas de cocodrilo Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere Y nos echamos una cucha ¡Órale compadre! ¡Seguro! ¡Batantón! Seguimos, seguimos, seguimos Haciendo Más de la música Ahí para que sigan disfrutando Esa hora de la tarde Hay que nos mandarle saludos Ahí para la familia A todos Ahí para la prima Visualizando a través de Canal 5 Allá en Agua Escondida Texpán, Guatemala Primita Saludos Ahí para Mari Olguita Saludos Visualizando a través de Canal 5 Así que seguen bailando Los amigos de convite Ya que la música sigue Ahí para que sigan bailando Vamos a complacer ahí A los que nos habían salitado Ahí está para conocer a Evelyn No te vayas, corazón ¡Ay! Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido No te quedes, amor Que por ti estoy sufriendo A vos, si te alejas Yo voy a morir A vos, si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti A vos, si te alejas Yo voy a morir A vos, si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti No te vayas, no te vayas No te quedes solo No te vayas, amor Por favor, te lo pido No te vayas, no te vayas, no te vayas Por favor, te lo pido A vos, si te alejas A vos, si te alejas Yo voy a morir A vos, si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti A vos, si te alejas Yo voy a morir A vos, si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Amor No te vayas, amor Cuando vayas Venga Por favor, te lo pido Que te quedes, amor Que por ti estoy sufriendo A vos, si te alejas Yo voy a morir A vos, si te alejas Yo voy a morir Cuando regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti A vos, si te alejas Yo voy a morir A vos, si te alejas Yo voy a morir Cuando regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no por ti Vamos si te alejas, yo voy a morir Vamos si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Vamos si te alejas, yo voy a morir Vamos si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Siga gozando, siga gozando, siga gozando A todos los amigos de Conviche, esperamos que la fancien lo mejor Que hay mejor música de alma de mi tierra en esta tarde Acá con todos ustedes, así que seguimos, seguimos Y también para todos los presentes, sí, bienvenidas y bienvenidos Esperamos que la goz y la disfruten en esta tremenda fiesta Esa, eso Ay, Mónica, Mónica, Mónica La noche de ayer, con otro ya la vi Y le dije, ven, vamos a platicar No me contestó, solo dijo que no Con otro se fue, y así me dejó, caray No, 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 no Ay, Mónica, Mónica, Mónica Me dejó Ay, 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 Mónica Mónica Me dejó Ay, 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 Mónica Mónica Me dejó La noche de ayer, con otro yo la vi Y le dije, ven, vamos a platicar No me contestó, solo dijo que no Con otro se fue, y así me dejó, caray Ay, caramba, caramba Caramba, caramba Oye, Eleanor ¡Riva, sacología! ¡Riva! 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 Mónica 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 me dejó Ay, 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 Mónica Mónica me dejó Ay, 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 Mónica Mónica me dejó La noche de ayer, con otro yo la vi Y le dije, vamos a platicar No me contestó, solo dijo que no Con otro se fue, y así me dejó, caray ¡Gostad! ¿Qué idea? No estoy preparado ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora nos vamos a enviar Baile como la rumba de azapilaja De fruta y un pasito a la derecha De izquierda con sabor Como la vida de eita y a la izquierda La derecha y a la izquierda La derecha y a la izquierda De izquierda con sabor Como la rumba como la rumba como la Venga ¡ah vamos a bailar! Como la ru sûra como la HA Como la rumba como la rumba como la ¡ah vamos a bailar! Damas y caballeros, señoras y señores Ahora les vamos a presentar en las teclas negras y blancas De Santa Cruz, el guiché, en la tierra de los cenajes Tenemos al maestro Don Leónel Álvarez En los cerrados, con mucho swing, con mucho swing, bueno Para toda la gente de Santa Lucía, y la gente, la gente del Comité Los comiteros de corazón Para que la goce, a todos los amigos del Comité En esta tarde superistencial, mucha idea de alma de mi tierra Para todos ustedes Como la luna, como la luna, como la luna, como la luna, como la luna ¡La vamos a bailar! Como la luna, como la luna, como la luna, como la luna, como la luna ¡La vamos a bailar! Sigan gozando, sigan gozando, sigan gozando A todos los amigos que compiten esta tarde Siempre con música de los hermanos Lares Esperamos que la gocen a todos ustedes Y también a toda nuestra gente En esta tarde súper especial A las autoridades Gozando, gozando, gozando En esta fiesta En honor a Cristo de Esquipulas Acá con todos ustedes A todos los paisanos en la Unión Americana A nuestros hermanos matematecos allá en los Estados Unidos Con mucho cariño, es algo muy especial Para todos ustedes Así que, seguimos, seguimos, seguimos Con esto que suena Ahí, pero que se va llenando Los amigos del convite A pasárselo bonito Amigos de Cabricán, Las Ventanas Bienvenidos A disfrutar de la música De la consentida Alma de mi tierra Algo para complacer A los de la familia Escalante Ahí, ahí hay las ventanas Eso Pero con cuidado Voy observando Voy observando Con ese espejo Porque no falta Con un cochito Voy espejeando Para no chocar Ahí, cada cabre Debo levar Vénganse todos Vamos a bailar Con ese ritmo Vamos a espejar Y ahora todos Espejeando Un, dos, tres Izquierda, derecha Arriba, enfrente Arriba, enfrente Para atrás Para atrás Izquierda, derecha Arriba, enfrente Izquierda, derecha Izquierda, derecha Arriba, enfrente Arriba, enfrente Izquierda, derecha Y ahora nos vamos ¡Espejado! Ponme picarlo, para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, con tres espejos, porque no falta Ya por lo cochito, voy espejeando, para no chocar Hay cada cambre, por el volevar, venga sentado Vamos a bailar, con este ritmo, vamos a espejear Igualito, un, dos, tres, izquierda, derecha, arriba, frente, izquierda, derecha Para atrás, izquierda, derecha, arriba, frente, izquierda, derecha Para atrás, izquierda, derecha, arriba, frente, izquierda, derecha ¿Por qué estás triste, Emily? ¿Por qué estás triste? Sonríe, sonríe Todo con el frío Izquierda, derecha, arriba, frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, frente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, frente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, frente, izquierda, derecha Ritmos, ritmos, ritmos A ver si Con este ritmo, se mueven todos Dejiste el aire de tu canazo Con este ritmo, se mueven todos Dejiste el aire de tu canazo Muevas de todos, muevas de todos Muevas de todos y levanten los brazos Con este ritmo, se mueven todos Nadie se puede quedarse tarado Con este ritmo, se mueven todos Dejiste el aire de tu canazo En tu canazo, en tu canazo A todo modo, se baila contagiado Y ahora todos Dejiste el aire de tu canazo Báilemos con el 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 canazo ¡Eso! 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 yl move todos de tu canazón en este ritmo ¡Eso! somos de todos de tu canazón en tu cazón en tu cazón a todos se bailan contra情ados con este ritmo se mueven todos ¿Dónde se puede quedar sentado? işte Quedan sentados, muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos. Y ahora todos dicen a ti, bailemos con el chau, bailemos con el corazón, bailemos con el chau, bailemos con el corazón. Y llegó, la chona. Música 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 Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca el bailador Y la Chona luego, luego busca el bailador Las veces la miran y les pese a gritar ¡Bravo, bravo, chona! Nadie se puede igualar ¡Bravo, bravo, chona! Nadie se puede igualar La Chona se mueve ¿Qué? La gente en el... ¡Ajá! La Chona se mueve ¡Buenos pedoques! ¡Buenos pedoques! ¡Ajá! ¡Más rápido, rápido, más rápido! ¡Mieros cueros! ¡Desde San Juan, acá, Гдеques! ¡Buenos pedoques! ¡Buenos pedoques! ¡Buenos pedoques! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡Estamos muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Estamos muy bien! Eso. ¡Qué buenísimo! Felicidades aquí a toda la gente comitera. De la primera a la última pareja. Con vuestro cariño, disertando esta pieza muy especial. Haciendo su presentación ahí en la pista de baile Que claro, nosotros encargados de baileza en la música. Música totalmente en vivo para todos ustedes A las chicas comitianas a mí Que la pase bonito Vamos a seguir complaciendo con más Esa viene así A la feria Eso, eso Y ahora nos vamos a la feria de mi pueblo A la feria de mi pueblo Música Fuerte, fuerte, fuerte Para los amigos del Convite En esta tarde que se oiga Muy bien, muy bien Así que estamos complaciendo Estamos complaciendo A los amigos del Convite en esta tarde En esta fiesta Esperamos que la gocen, que la disfruten En la pista, en esta tremenda fiesta Así que Estamos complaciendo y vamos a seguir complaciendo con más Con más música, siempre con Alma de mi tierra Acá con todos ustedes Así que esperamos que la gocen, que la disfruten A todos ustedes, mi gente Seguimos Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Bauticere, bauticere, bauticere Bauticere, 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 b Baila Bamba Baila Bamba En mi casa me dicen, te dicen, en mi casa me dicen El inocente, porque tengo chiquilla, porque tengo mujeres y aquí ya ven De allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila Bamba Para bailar la Bamba, para bailar la Bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Y arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila Bamba 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 Oh, yeah Hey, hey Los Narares Hey, hey Los Narares Muy bien, muy bien Por acá tenemos un saludo muy especial Un saludo aquí viendo en vivo Erlinda, eso Desde los Estados Unidos allá Viendo en vivo A los amigos del convite y también A los de la marimba, alma de mi tierra, eso Así que vamos a continuar Lleva el mago Y vino en el mayor, pa' que quede mucho mejor Hayan puesto más trabajo y nos mataban la presión Y vino en el mayor, pa' que quede mucho mejor Hayan puesto más trabajo y nos mataban la presión Y vino en el mayor, pa' que quede mucho mejor Sí, vino en el mayor, pa' que quede mucho mejor ¡Gracias! ¡Gracias! GocetJean GocetJean ГocetJean GocetJean ¿Dónde está? Llega el bajo ¿Dónde está? 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 1, 2, 3, 2 ¡Viva el pado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 Ya me voy pero sin lleno que me quede Si canso de amar Él no respondió jamás Mi culpa tengo yo pero que el culpa tengo yo Que después del asado me pida una canción Mi culpa tengo yo pero que el culpa tengo yo Que entiende de qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Música Música Vamos a ver a los amigos del compite Música 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 La pareja número 9 Ellos son Roberto Batten Y Brian Batten Eso La última pareja, venga el aplauso Damas y caballeros Venga el aplauso del público Venga, venga, venga el aplauso Que se escuche el aplauso De la primera hasta la última pareja Dice por acá Contrataciones a los teléfonos 46, 27 27, 27, 56 Con el profe Efraín Rojas Las Ventanas, cabricán Eso, felicidades ahí a los amigos Comité de mi pueblo Nueve parejas por ahí En el centro de la pista Ahora sí, nosotros seguimos ahí con más de la música Para todos ustedes Vamos a seguir con placer Vamos a seguir con mucho cariño Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser tu amigo Mami, yo quiero ser contigo Mami, yo quiero ser contigo Mami yo quiero ser tu amigo Tome tu vivir en mi 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 Tenemos acá a los destraucionadores El compite Gracias a Don Pedrito Aníbal Vicente Vicente A Santos Loduy Vicente Vicente Tenemos también al fascinador Piero técnico A ver, Regalí, Vicente Cuentico Gracias Un cuadrito de regalo Buenísima otra gracias Mami yo quiero estar contigo Mami yo quiero ser tu amigo Mami yo quiero ser tu amigo Mami yo quiero ser tu amigo Tome tu vivir en mi 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 Dame tu bebe pay, tu bebe pay, tu bebe pay Mami yo quiero ser contigo Mami yo quiero ser tu amigo Mami yo quiero ser contigo Mami yo quiero ser tu amigo Dame tu bebe pay, dame tu bebe pay Dame tu bebe pay, tu bebe pay, tu bebe pay Dame tu bebe pay, dame tu bebe pay, tu bebe pay Cálmate, cálmate Mami, yo quiero ser contigo 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 Que vaya guapa la seca, todo el mundo bailando en la discoteca Que vaya guapa la seca, todo el mundo bailando en la discoteca Que vaya guapa la seca, todo el mundo bailando en la discoteca Que vaya guapa la seca, todo el mundo bailando en la discoteca Que vaya guapa la seca, todo el mundo bailando en la discoteca Que vaya guapa la seca, todo el mundo bailando en la discoteca Y ahora quiero rompear si me muerden los pies Y ahora tengo que matar, hecha pa' allá, ven, 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 vaca Cuidado con la culebra que muerden los pies Oye, Eli, cuidado, cuidado con la culebra, que pica Yo grité, ay, la culebra, y yo grité, ay, la culebra Y la gente saluche, yo mirándome enojado, toditos asustados, comenzaron a gritar Oye, José, oye, José, ven, vaca Cuidado con la culebra que muerden los pies Ay, si me muerden los pies, yo no puedo poder bailar si me muerden los pies Y ahora voy a poder gozar, hecha pa' allá, ven, vaca Cuidado con la culebra que muerden los pies Ay, si me muerden los pies, yo la quiero corruñar si me muerden los pies Y ahora tengo que matar, hecha pa' allá, ven, ven, vaca Cuidado con la culebra que muerden los pies Como siempre Siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando Y nosotros seguimos, seguimos, seguimos entregando música Siempre con alma de mi tierra Para todos ustedes y para todos los bailadores A los amigos del convite, eso Así que vamos a seguir complaceando, vamos a seguir complaceando Un momento que suena así Para que sigan gozando y disfrutando en la pista Viene para complacer, viene Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya en fin de semana, me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya en fin de semana, me empiezo a divertir El viernes me desvelo, el sábado también Y el domingo me arreda, con quien me quiera bien El viernes me desvelo, el sábado también El domingo me aleja, la que me está bien Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Feliz! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh El de RECO Teresa, el Sábado Raquel Y el Domingo Vanessa es la que me trata bien Y el Domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito y el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Oh 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 Feliz, feliz Parecía bailando, disfrutando a todos los amigos del compite. Queremos ver a todos los presentes con un caluroso aplauso a los amigos del compite. ¡Que se oigan los aplausos! ¡Eso! Así que vamos a continuar con esto que suena así. Parecía gozando, disfrutando a los amigos en la pista. ¡Continuamos! ¿Dónde está la primera pareja? ¡Arriba la mano! ¡La primera pareja! ¡Me levanta la manita! ¡Eso! ¡La segunda pareja! ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡La tercera pareja! ¡Venga la mano arriba, eso! ¡La cuarta pareja! ¡Venga, chicas! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡La quinta pareja! ¡Me levanta la manita! ¡La pareja número cinco! ¡La pareja número seis! ¡La pareja número siete! ¡Pareja número ocho! ¡Y la pareja número nueve! ¡Eso! ¡Vamos a seguir complaciendo con más! ¡Díselo! ¡Oye, nena! ¡Pareces una lela! ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¡La tarde no se espera! ¡La tarde no se espera! ¡Oh, nena! ¡La, la, 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 la! Pero que triste, mi vida es triste, cuando te vas Me quedo triste, pensando el día, que volverás Paso la noche, pensando en ti, siempre soñaba en que eres feliz Contigo nena, contigo si, te quiero tanto beijando a mi Pareces una nena, oh, oh, oh nena, oh, oh nena, la, 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 la La tarde nos espera, la tarde nos espera, oh, oh nena, la, 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 la Pero que triste, mi vida es triste, cuando te vas Me quedo triste, pensando el día, que volverás Paso la noche, pensando en ti, siempre soñaba en que eres feliz Bendito, conmigo nena, conmigo si, te quiero tanto beijando a mi Ay, Lupita, vamos a bailar Eh, Lupita, mi amor, yeah, 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 yeah Eh, Lupita, mi amor, yeah, 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 yeah Con ella en la fiesta quieren bailar Vamos todos Eh, Lupe, Lupe está mi amor Yeah, 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 yeah Eh, Lupe, Lupe está mi amor Yeah, 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 yeah Eh, Lupe, Lupe está mi amor Yeah, 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 yeah Eh, Lupe, Lupe está mi amor Yeah, 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 yeah Lupe es una linda dueña de mi amor Y todos en la prepa en la que me conquistamos Lupe baila muy bien la copia y el rojo Con ella en la fiesta quieren bailar Vamos todos Eh, Lupe, Lupe está mi amor Yeah, 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 yeah Eh, Lupe, Lupe está mi amor Yeah, 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 yeah Siga gozando Llega el amor y el tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso de hoy te quiero ver Y digo así Venite volando Sabes que tengo Ganas de verte Y ya no puedo Seguir esperando Venite volando Venite volando Venite volando Sabes que tengo Ganas de verte Y ya no puedo Seguir aguantando Venite volando Venite volando Uy Ay amor Venite volando Solo es que te extraño No, no puedo No, no puedo Venite volando El maestro Me voy a acelerar Seguir aguantando Su mirilla Y ya no puedo Y ya no puedo Seguir aguantare La cosa Y ya no puedo Y ya no puedo Now, no puedo If I could Beacon Mamá María se fue, esconde el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó, recuerdo de su ausencia Que supo la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Mamá María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Mamá María se fue? No puedo dormir pensando si ella me quiere Se necesita de mí por el amor que me tiene Que bonita está bañándose en el mar, cruciándose en la arena Que supo la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Mamá María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Mamá María se fue? Se necesita de mí ¿Qué voy a hacer si Mamá María se fue? Esperamos que la paz tenga lo mejor en esta tarde o noche. Seguimos presentando más de la música. Y esa es la partida de la noche para todos ustedes. Para los amigos que inviten, que ahí se encuentra bailando de pistas de baile. Para los amigos que inviten, que ahí se encuentra bailando de pistas de baile. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Irrecenibles por aquí, irrecenibles por allá ¿Quiénes se quieren divertir? Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Huepa huepa, huepa huepa Y la cosa buena de siempre Alma de mi tierra Ajá Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Irrecenibles por aquí, irrecenibles por allá ¿Quiénes se quieren divertir? Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar Huepa 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 Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó ¡Oye, tío! Te gustó, te gustó ¡Esto sigue, esto sigue, sigue, sigue! así que vamos a seguir el placer de comas de la música música ritmo de cumbia con mía sabrosa rico para bailar y gozar para que siga bailando y para que siga esa presentación de los amigos los cometeros felicidades de la primera hasta la última pareja y claro sigue la música venimos con más dígselo ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me quedé sin gasolina ¡Hole, ole! ¡Hola, hermanos de la vez! Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Solito en la carretera Me acompañaron toda la noche A las cinco en la baile sombrero Me acompañaron toda la noche A las cinco en la baile sombrero Viera usted que vaciló Viera usted que vaciló Viera usted que vaciló A las cinco en la baile sombrero Pues bailamos de cachetito ¡A las cinco en la baile sombrero! ¡Suscríbete! A las sesenta mañana Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Solito en la carretera Me acompañaron toda la noche Las iguanas y el sombrero Me acompañaron toda la noche Las iguanas y el sombrero Vieras de que vacilón Vieras de que vacilón Vieras de que vacilón Con las iguanas y el sombrero Pues bailamos de cachetito Las iguanas y el sombrero Y disfrutamos la masticada Las iguanas y el sombrero Go, go, go What do you got? ¡Gracias! 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 Hoy te dedico a esta inspiración Mi margencita te canto a ti Tú eres la dueña de mi corazón Jamás te olvidaré de tus ojitos lindos Y de esos mares rojos que siempre besaré Cecilia de mi alma no me hagas pasionar Te quiero de verdad, sin ti siento morir ¡Échale, échale, échale compadre! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Pero con la positiva! ¡Sí, señor! ¡Ay, bendita, mujeres! ¡Por Dios santo! ¡Santa Lucía! ¡Una más, sí, señor! ¡Me quedo en Santa Lucía! Me voy a quedar en Santa Lucía Con este de ajo en frío que hay en un copado Calle bien con una tacita de café bien caliente Calientito, gracias Un tapuchino Chocolate y con leche Eso mejor Y con un panito O un rubinete Una chapurrada Con roscas Con roscas Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón ¡Ahora! Ligas decepciones que me trajo el tiempo Con una historia legal y un maldito amor Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Venga el aplauso gente linda Venga el aplauso Venga el aplauso del público Que se escuche el aplauso Para los amigos cometeros Gracias Por lo menos aquí atrasito Andan aplaudiendo Gracias Buenísima banda Así que Con mucho cariño por supuesto Ahí de la primera Alza la última pareja Y a los amigos Los amigos de los diferentes medios de comunicaciones Que hoy nos acompañan en esa noche Ya Buenísima banda Ahí que se la pase lo bonito Hasta en casitas de los Estados Unidos A través de la pantalla chica Los amigos cometeros Se despiden de esta manera Ha llegado En la culminación de su presentación Así que Gracias amigos cometeros Compiten en mi pueblo De las ventanas Cabricán Gracias Buenísima banda Gracias Queremos agradecer La verdad Por todo lo que realmente Ha acontecido En esta tarde 25 de enero Del 2023 Muchas gracias Queremos agradecer Sinceramente A Pedro Aníbal Vicente 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 Y a Por este Por este Momento Que ellos Han patrocinado Esta actividad Que Dios Que Dios Sea para ellos La verdad Es porque Nunca he visto La verdad Nunca he visto Una autoridad Que realmente Ha aguantado El tiempo Ellos lo han hecho Felicitaciones Gracias Que Dios Los bendiga Muchas Felicitaciones Muchos 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 éxitos Y Y su periodo Que logren El amor De Dios Para nuestra Comunidad Gracias En esta oportunidad Decimos Nuestra fiesta Es de gran Unidad De gran Trascendencia De gran Felicidad Para cada Uno Y nosotros Que Dios Los bendiga Muchas Gracias A los Del Comite De las Ventanas Cabricán Muchas Gracias Y Esta Oportunidad También A nuestra Gente Felicitaciones Felicitaciones Hemos creído Esa actuación De cada Uno Quiero decirles A cada Uno De ustedes Seguro Y A esa Y Seguro A Lo Y A El El fuego una vez nos murió Ya no me estás, ni me casó, ya no Lo siento, si tu carrera cayó Ya no está la vida, esto terminó Pues ya ni como amigos, ya siento yo Lo que sufrí contigo, me adquirió Que hoy me prometieron decirte adiós Ay amor, esto va para ti chiquita Las primeras paredes en la pista en esta noche Ya no me estás, ni me casó, ya no Lo siento, si tu carrera cayó Voy a buscarme a este terreno Pues ya ni como amigos, ya siento yo Lo que sufrí contigo, me adquirió Que hoy me prometieron decirte adiós Siga bailando, siga bailando, siga bailando En la parejita hay una pista de baile En la habitación para que pasen todos a bailar en la pista de baile Ya que la pista es totalmente gratis Y hay para todos ustedes, amigos y amigas Para pasárselo bonito Siempre con música de la consentida Alma de mi tierra Y aquí queremos más ver parejas ahí en la pista de baile A bailar y a gozar Ayayay Chiquitita bonita Te vas para las primis Te dices que ya ha llegado el final Te has dejado de amar Y no puedes quedarme en un momento tan bien Y me duele saber Que te voy a perder Que te voy a perder Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora me pierda No puedo hacer Te voy a perder Y el corazón te hace feliz Que es algo que me duele hacer corazón Tú eres todo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión solo contigo, logro despedida Te llevas mi vida, amor si te vas Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo se te amo, porque yo ahora no puedo saber Tú eres todo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo, logro despedida Te llevas mi vida, amor si te vas No te supe hacer feliz, y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión solo contigo, logro despedida Te llevas mi vida, amor si te vas Te llevas mi vida, amor si te vas Siga bailando, siga bailando 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 Me dejó Siga bailando Oh, por otro amor Con otro amor De estos días no confío en nadie Sigo derrumbando Sin mirar a nadie Siga bailando Un poco de cariño, digo primero, con mentiras no Con mentiras no, no por favor, porque me recuerdas aquel mejor Si me da un cariño, poquito y sincero, poquito y prefiero Con mentiras no Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos a las primeras parejas en esta noche Esperamos que la gocen, la música, el alma de mi tierra Así que vamos a seguir complaciendo, vamos a seguir complaciendo Para que sigan bailando, disfrutando a toda nuestra gente en esta noche Esto va para complacer, con muchísimo cariño Y acomplaciendo, acomplaciendo ¡Muy bien de cumbia! ¡Muy bien de cumbia! Una princesa con sus ojos me buscó Y al besarle muchas cosas prometió Esta es fina y no es nada ficción El castillo y amargura me dejó No estoy prisionero de su amor Con el dragón de sus cantinas Con el dragón de sus cantinas yo hice Es para que estés me derrumbé Con el dragón de sus cantinas yo hice 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 En un reclamo de sus mentiras yo luché Espada y mano a sus pies me derrompé En un reclamo de su belleza yo luché Y así luchando su corazón yo conquisté En un reclamo de sus mentiras yo luché 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 Y escribimos la vida en los de amor En un reclamo de sus mentiras yo luché En un reclamo de sus mentiras yo luché En un reclamo de sus mentiras yo luché Fijiste bien, por tanto tiempo, yo te creí En tu papel, Sansón y Cana, yo se la metí Un amor de perdedor, fui yo, pues a vos me amo Por una novela tan romántica y tan cruel Mis hijitas con mis lágrimas, lo sé Amor y viejo, el destino así es Yo como actor, mi precio, todo por ti La canción, me hice bien, por tanto tiempo Yo te creí En el papel, yo te creí El perdedor, tú y yo, pues aún te amo Siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando mi gente Siempre con música y alma de mi tierra en esta noche Una noche de alegría, una noche de fiesta Acá con todos, así que vamos a continuar, vamos a continuar Y especial a todas las parejas en la pista Y a todos los presentes, bienvenidas y bienvenidos Así que vamos a continuar con esto que suena Con placer ahí con la canción No te vayas amor, contentamente real Chihuartense, desalzando a través de Intercon Producciones Si no la baila, se va a chinching Si no la baila, se va a chinching Ven a bailar el chin-chin, si no la baila se va el chin-chin Ven a bailar el chin-chin, si no la baila se va el chin-chin ¡Eh, chin-chin! ¡Chu-chin-chin! Ven a bailar el chin-chin, si no la baila se va el chin-chin Ven a bailar el chin-chin, si no la baila se va el chin-chin Venga a bailar el chin-chin, y cuando la baila se va el chin-chin El chin-chin, el chin-chin Venga a bailar el chin-chin, y cuando la baila se va el chin-chin El chin-chin, el chin-chin Cuidado, cuidado con el sacudito loco Y pica, pica Hoy toda la gente pongo el sacudito y se pique de bolada Hoy toda la gente pongo el sacudito y se pique de bolada Es el hijo el de que es el hijo del chin-chin Pon esa busada porque ya está aquí Es el hijo el de que es el hijo del chin-chin Pon esa busada porque ya está aquí El sacudito loco, el sacudito loco Aguas que te pica el sacudito loco Arriba, Santa Lucía Santa Lucía, bueno, bueno Hoy toda la gente me busca muy abusada Llega el saco de ex que me quede volada Es el licor de que es el licor de chichín Pon esa musada porque ya está aquí Aguas que te pique el sacodito loco Aguas que te pique el sacodito loco Aguas que te pique el sacodito loco ¡Rusica cumbia! ¡El sacodito loco! ¡A vos, que te pique el sacodito loco! ¡El 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 sacodito loco! ¡A vos, que te pique el sacodito loco! ¡Rusica cumbia! ¡Rusica cumbia! ¡Así se agarra, así se agarra la parejita! ¡Eso! ¡Uy! ¡Rico, no! ¿Cómo, cómo? ¡Mídelo, mídelo! ¡Se van apretaditos, señores! ¡Se van apretaditos, se van apretaditos! ¡Eso! ¡Buenísima noche, Santa... Santa Lucía! ¡Buenísima onda! ¡Gracias por estar con nosotros en esta noche! Ya lo saben que la noche de todos ustedes La noche se hizo para bailar y gozar ¡Vamos a seguir complaciendo con más! ¡Esto va para complacer! ¡Vamos a complacer con esto! ¡Bienvenido! ¡Y a través de Estrella Producciones 502! ¡A los amigos de... ¡Igimuleu Producciones! ¡Y a la gente bella de Intercom Producciones! ¡Hasta en casita! ¡Que se la pasen de lo bonito! ¡Vamos a seguir complaciendo con más de la música para todos ustedes! ¡A las parejas de la pista! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Buenísima onda! ¡Gracias por hacerlo! ¡Seguimos con más! ¡A a Aun Stra Ass! ¡Hasta en Milcripción! ¡A a Agustin! ¡Bueno! ¡Ya que se que se que es... y sabe de mis pies! Segué como la drata... o la blota... dela ya la flor... una vezela después! Da a ver... ¡Y–no que se que eres la Phi... Se siente, se enamora, se enamora Se siente, se enamora, se enamora, se enamora Para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema De aprobablemente Siempre en la portada, a toda plana, cada mañana En el diario de mis vidas Ay, no queda, poquetea Ay, se siente, se enamora, se enamora Mi chica de ufo 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 Ay, que triste vivir sin amarte, que pudiera cuando pase tu belleza Y pronunciar este nombre ensalado, ay, miento, quita tu grandeza Que pases hoy desde ti, tierra mía, y recuerde que te abasto tus paisajes Que siempre sufrir por esa ausente, de mi tautico a panquerir Comienza Miguel, tu nombre he consagrado, y por eso he derramado Toda esta mi devoción, doctora Engapán La tierra del Amazonas, donde hay mujeres hermosas, que adornan ese bebejero Ay, que triste vivir sin amarte, que pudiera cuando pase tu belleza Y pronunciar este nombre ensalado, ay, miento, quita tu grandeza Que pases hoy desde ti, tierra mía, y recuerde que te abasto tus paisajes Que siempre sufrir por esa ausente, de mi tautico a panquerir Comienza Miguel, tu nombre he consagrado, y por eso he derramado Toda esta mi devoción, doctora Engapán La tierra del Amazonas, donde hay mujeres hermosas, que adornan ese bebejero Rica cuña, para gozar Ay, que triste vivir sin amarte, que pudiera cuando pase tu belleza Y pronunciar este nombre ensalado, ay, miento, quita tu grandeza Que pases hoy desde ti, tierra mía, y recuerde que te abasto tus paisajes Y siempre sufrir por esa ausente, de mi tautico a panquerir Comienza Miguel, tu nombre he consagrado, y por eso he derramado Toda esta mi devoción, doctora Engapán La tierra de la manzana, donde hay mujeres hermosas, que adornan ese bebejero San Miguel, tu nombre he consagrado, y por eso he derramado Toda esta mi devoción, doctora Engapán La tierra de la manzana, donde hay mujeres hermosas, que adornan ese bebejero Yo soy la rica San Miguel, tu nombre he consagrado, y por eso he derramado Toda esta mi devoción, doctora Engapán La tierra de la manzana, donde hay mujeres hermosas, que adornan ese bebejero Así se goza Tomándole mi pierna Muy bien, muy bien, estamos saludando, estamos saludando a todas las parejas en la pista en esta noche Así que, vamos a seguir complaciendo con más música para todos ustedes, para que sigan bailando, disfrutando En esta noche súper especial, acá con todos ustedes, mi gente En especial para todas las parejas en la pista Sean bienvenidas y bienvenidos en este baile Así que, continuamos, continuamos, continuamos con más lo mejor de la música Vamos a presentar a la de música, música sentimental, que nos solicita para acá Con gusto, con placer, que a ver eso estamos, ahí para que sigan disfrutando La gente de Santa Lucía, Buenavag A pasárselo bonito, música sentimental, para bailar Ahí está, para con placer, para todos aquellos amores fracasados Chantita, chantita El alma en pedazos, me destino a perderte Con el alma maldita, que a mi vida cambió No te importa, hay que llores, no te importa, mi amor No te importa, mi amor No le digas a nadie lo que tuvimos tú y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida Cuándote ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Hay amor, hay este sentimiento Para todos los fracasados, sí señor Y es el puro sentimiento de la consentida ¡Que te vaya bonita y grata! ¡Espensionada! Con el alma en pedazos me destino a perderte Con el alma machita ya mi vida cambió No te importa en qué llores, no te importa mi amor No le digas a nadie lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida Cuándote ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Ay 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 chiquitita ¡Gracias! ¡Gracias! Con cariño para todos ustedes Así que vamos a seguir aplaciendo Algo también que por ahí nos habían salitado Y claro, con muchísimo gusto A eso venimos A los amigos visitantes Bienvenidos, un saludo cordial Con mucho cariño para todos ustedes Gracias por haber venido Gracias por estar con nosotros en esta noche Esta noche sensacional Y la música de la consentida La consentida de Guatemala Alma de mi tierra ¡Vamos a un placer! Ahí están para complacer a los amigos Los Caleles ¡A eso! Con mucho cariño Sigue, sigue, sigue Los sentimientos De la consentida Alma de mi tierra ¡Sí, señor! Pero con mucho sentimiento Sentimiento, sentimiento De la consentida de Guatemala Alma de mi tierra ¡Eso! ¡Sí, señor! Cuatro caminos hay en mi vida Y ahora, ¿por cuál me voy, mi hija? ¿Por cuál me voy? Véngase a bailar Véngase, véngase, véngase A buscar parejitas No importa el sexo Se vale bailar Mujer con mujer Hombre con hombre La cosa es bailar Y se tarda en esta noche ¡Sí, señor! A través de Inshimuleo Producciones A los amigos de Estrella Producciones 502 Y a la gente de Intercup Producciones ¡Eso! Hasta allá en casita Hacia los Estados Unidos Amigos de Loco Real Y ahora, ¿por qué se vino Con mascarilla? Con el frío Yo también traje la mía Y ya viene, ya viene Mi amor ¿Por qué me abandonó? Con mucho guau Y yo no tomo Ni chupo Y yo no tomo Ni chupo Por el momento ¡Chay, chastita! ¡Eso ya sentimiento! ¡Eso sentimiento! ¡Eso sentimientoadores! ¡Gracias! 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 Sentimiento, sentimiento, Nares. Ahí se va a empezar para Huichon, Nares. Cuando va a dica no al 5, el famoso Camero. A la familia Nares Morales. Sí, señor Y para mi familia ya en casita La familia Lares Festival Buah, gracias Oye, tío Un saludo para mi madrecita en casita La familia Lares Festival Es imposible que yo te olvide Y sí, bueno Es imposible que yo me bañe Saluden a la cámara, saluden a la cámara Por donde quieras te voy y te miro Si ando con otra por ti suspiro Es imposible que todo se acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando con mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos haré mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me vistes llorar de angustia Dime, paloma Tú que me vistes llorar de angustia Dime, paloma Por cual me voy Sentimiento, compadre Vamos recordando la línea tierra de Patachac San Cristóbal, Totón y Capán Sí, señor Patachac, Patachac, San Cristóbal, Totón y Capán Pero qué recuerdos Pero qué recuerdos ¡Yay, ay, ay, Santa Lucía! Buenavaj De San Vicente Buenavaj Vamos Tenango La tierra de los riesgos y de las amarras ¿Qué te da la más garril, hombre? Gracias Quítate la orejera Quítate la orejera Pero con la consentida Pero con la consentida, sí, señor Alma de mi tierra Se vale, se vale bailar apretadito, señores Y también se vale llorar De todo se vale Pero con sentimiento Sí, señor Lloro, lloro Lloro, Lloro, Lloro Por tu culpa, chiquitita Un saludo, carayela Y a la familia Rablac Morales Hasta allá en Palomora Son a tres Ahí te voy Mi bello pata ya Que bonito recuerdo, ¿no? Rinconcito mi amor Hasta allá en San Juan Sacatefeques Tierra donde nací Órale Berlín 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 Occidental Mi bello pata ya Vengo a cantar Vengo a cantarte a ti Berlín Verdes finales Hay En todo alrededor Lidas morenas Hay En mi bello pata ya Mi bello pata ya Mi bello pata ya Riconcito de amor Diga Diga whisky Tierra donde nací Hoy sí directamente Hasta San Juan Sacatefeques Berlín Berlín Occidental Mi bello pata ya Te puedo abrazar Vengo a cantarte a ti Julián Al día de mi amor Jamás te olvidaré Verdes finales hay En todo alrededor Lidas morenas hay En mi bello pata ya Verdes finales hay En todo alrededor Lidas morenas hay En mi bello pata ya Sentimiento 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 Y la consentida De Guatemala Alta de la tierra Eso Para toda nuestra gente En esta noche Ahí son Gracias Hemos hablacido De los temas Con mucho cariño Por supuesto Para toda la gente Vea A las parejas en la pista Buenísimo onda Gracias por hacerlo Un salón Correal Con mucho cariño Para todas las parejas Así que La cualidad limitación Ahí para toda la gente Vea que se encuentra Por ahí Hasta allá Tracito Hasta allá Al fondo Los invitamos A buscar parejitas Y claro Vamos a seguir Con más de los temas Por ahí Nos habías solicitado Este tema Y claro Con gusto Para todos aquellos Corazones enamorados Destrozados Decepcionados Así que Vamos a agradecer Con mucho cariño Y a través de Los medios de comunicaciones Que hoy Están transmitiendo Totalmente en vivo Para todos ustedes Y claro Para llevarles la imagen Hasta allá En casita Hasta allá Con los buenos amigos A los hermanos Radicados en diferentes estados De la Unión Americana Y por supuesto Vamos a seguir complaciendo Y a pasar esta pista ¡Oye, Julián! Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido Que te quieres, amor Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Por favor, te alejas Yo voy a morir Yo voy a morir Luego de tus regreses Yo salgo aquí Esa de mi tumba Pero no es por ti Amor Al arreglar No te vayas amor, por favor te lo pido Que te quieres amor, por favor te lo pido Vamos si te alegas, yo voy a morir Con tus reyeses yo no estaré aquí Vézate a mi tumba, pero no es por ti Vamos si te alegas, yo voy a morir Con tus reyeses yo no estaré aquí Vézate a mi tumba, pero no es por ti Sin miedo al éxito De San Juan a Catepeques Hasta acá en Santa Lucía Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Que te quedes amor Por favor te lo pido Vamos y te alegras Yo voy a morir Cuando te regreses Yo te estaré aquí Es de mi tumba Pero no por ti Vamos y te alegras Yo voy a morir Cuando te regreses Yo te estaré aquí Es de mi tumba Pero no por ti Vamos a ir de alegas, que voy a morir Vamos a ir de alegas, que voy a morir Cuando regreses, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no es por ti Vamos a ir de alegas, que voy a morir Cuando regreses, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no es por ti A seguir bailando, a seguir bailando, a seguir bailando No suelte su pareja Ya que la música sigue Hay que disfrutar, hay la música En esa hora de la noche Llega la música que se hizo ahí para que fañen Para que busquen pareja Ahí para que sigan disfrutando en esa hora de la noche Acá con la gente de Santa Lucía Buena banca, pasárselo bonito Y de Santa Lucía hasta San Juan, Zacatefeques ¡Wow! ¡Eso! ¡Felicidades! Seguen bailando, sigan bailando, sigan bailando Seguen gozando Se ver con la consentida Alma de mi tierra El nombre con placer Para todas las parejas de la pista Con muchísimo cariño Esperamos que la gocen, que la disfruten A todas las parejas de la pista en esta noche Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Pasa, 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 pasa Mueve la cinturita, mueve la cinturita ¡Wow! Y esto es lo que va Chunga Chunga, yo bailo chunga Sí, 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 lo bailo chunga Chunga, yo bailo chunga Sí, 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 lo bailo chunga Oye Cuidado, cuidado Chunga, yo bailo chunga Chunga, yo bailo chunga Chunga, yo bailo chunga Sí, 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 lo bailo chunga Chunga, yo bailo chunga Chunga, yo bailo chunga Sí, 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 lo bailo chunga Y lo consentí, lo tengo en la mano Hasta de mis piernas Los indetenibles Voy a menear la cinturita, menear la cinturita Cintura, cadera Ajá Repítalo Cintura Cintura Y eso es lo que va Lo que va Chunga, yo bailo chunga Sí, 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 lo bailo chunga Chunga, yo bailo chunga Sí, 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 lo bailo chunga ¡Gústala! ¡Gústala! ¡Ay! ¡Pero qué calor! ¡Guaja gu어나! ¡Chungan! ¡Yo vengo chungan! ¡Si, Sí, Sí, Yo vengo chungan! ¡Chungan! ¡Yo vengo chungan! ¡Si, Sí, Sí, Yo vengo chungan! ¡Vuérate! ¡Vuérate! ¡Muérate ya! Sigan gozando, sigan gozando, sigan gozando Siempre con música de alma de mi tierra En esta tarde Tarde, noche ya, esta noche Super especial, una noche de baile Acá con todos ustedes mi gente Y vamos a invitar, vamos a invitar a todos los presentes Que pasen a costar a disfrutar el artista Claro que sí, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Más de la música Es ahora de la noche Ahí para toda la gente Bailando de la pista, de baile Disfrutando de la música De su maripo orquesta Alma de mi tierra De los hermanos Lares Desde la aldea Aguasconea de Juan, Guatemala Para la gente de Santa Lucía, Guanabá Amigos de San Vicente también Bienvenidos Ahí a pasárselo bonito A los amigos de Chupuerta Bienvenidos a pasárselo bonito Siempre con música de la consentida Alma de mi tierra Música para complacerles Me llamo la chupa rosa porque entonces proba mi flor Si al fin de la noche yo le robo el corazón Me gusta probar de todas Yo no pago distinción Si salgo sobre la taza te ofrezco el limón Si me encuentro una marquita yo le escuro el corazón Las tengo que dar todo y lo voy a irme a mi le estoy yo Les doy amor, les doy calor La ropa de la rosa me conforta el pulmón La ropa de la noche yo le robo el corazón La ropa de la noche yo le regreso yo Me gusta probar de todas Yo no pago distinción Si salgo sobre la taza te ofrezco el limón Si me encuentro una marquita yo le escuro el corazón Las tengo que dar todo y lo voy a irme a mi le estoy yo Y si sigue Con la dulce tira Góntala, góntala Cuando yo me sacaré yo no se me hace el de al robar Y la ropa de la noche yo le he sabido conquistar Me gusta probar de todas Yo no pago distinción Si salgo sobre la taza te ofrezco el limón Si me encuentro una marquita yo le escuro el corazón Las tengo que dar todo y lo voy a irme a mi le estoy yo Les doy amor, les doy calor ¡Aquí, güita! ¡Qué guanta se ve y ya miro que la mire! ¡Qué guanta se ve y me sofreó! ¡A la antigüita! 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 Me guste, me guste ya, quiero que la mire Me guste y me gustó Un poco pa' que viva así El corazón, tras verla me guste Le te amo, no tienes rechazo Te quiero los tigüitas Te quiero los tigüitas Te quiero los tigüitas No tienes opción, es un privilegio Se quedan dos torres de tierra, y yo voy a quererla bonita Ligüita Y la consentida Alma de mi tierra Y que me quede bonita semilla, miro que la mire Y me sonrió, me gusté y me gustó Me dejé de salir como parte de mi patín En mi corazón, voy a hacerla perder Y yo voy a ganar, y le entrego todo Yo sabré que dará mi amor, y le entrego todo Con la antigüita, bonita Con la antigüita Mi sonata, svejo Y el fin de cantita Que nos busco mi vida Que nos meta y me gustan barriga Con la antigüita, bonita Con la antigüita Quien se me sopió Es un privilegio Se quedan dos torres de tierra Con la antigüita Con la antigüita Listo esto, gozala mi gente Pero bueno, la eres A la gente que entra Seguimos, 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 seguimos A todos ustedes mi gente en esta noche Buena noche de baile A ver con todos ustedes Siempre con música de alma de mi tierra Los originales lares Están con todos ustedes Complaciendo, complaciendo Esto va para complacer a todos ustedes Música ahí para que se estén bailando Ahí para las parejitas, ahí una pista de baile A seguir bailando, a seguir bolfando Música Y ahora vamos a ir de noche Ahí está Música Suena escuchar, yo los invito A mí me gusta vivir de noche Música Música La buena vida, suena de noche No falta nada, consigues todo Música Música Viva la noche Viva Viva la vida Viva La noche me hace feliz de igual Música Música No soy papiro Música No cuidaré Así nací, así es mi vecino Música Son bachajero Son tequileros Yo soy nocturnal de noche vivo Música Música En esta vida hay muchas cosas Pero de día Pero de día Los he conocido Música Música Si me desfusan Yo los invito Música 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 La buena vida, suena de noche No falta nada, consigues todo Música 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 Viva la noche Viva Viva la vida Viva La noche me hace feliz de igual Música Música Yo soy vampiro Soy muy alegre Así nací, así es mi vecino Música Soy bachajero Música Soy tequilero Yo soy nocturnal de noche vivo Música Y a mi me gusta vivir de noche Y a mi me encanta la desvelada Y a mi me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de nada Drogada Música Viva 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 Que me ponga en una tabla Pa' que se oiga más bonito Cuando te acorde a mis botas Más de esa quebradita Y si traigo algunas penas Tengo llándome las quito Que me ponga en una tabla Pa' que se oiga más bonito Tacoñando mi amor Tacoñando mi amor Tacoñando mi amor Tacoñando Tacoñándole 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 Que bonito es ese baile Tacoñando se le llama Es para toda mi gente Que te tiene con su alma Tacoñándole macizo Pero sin quebrar la tabla Que bonito es ese baile Tacoñando se le llama Tacoñando mi amor Tacoñando mi amor Tacoñando mi amor Tacoñando Tacoñándole 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 Que me ponga en una tabla, pa' que escoña más bonito Cuando se pone a mis botas, vale de esa quebradita Si traigo alguna cena, que escoña no me las quito Que me ponga en una tabla, pa' que escoña más bonito ¡Tacoñando, mi amor! ¡Tacoñando! ¡Tacoñando! ¡Tacoñándole! ¡Tacoñando! ¡Qué bonito es este baile! ¡Tacoñando! ¡Se le llama! Es para toda mi gente, que tiene que usarse la alma , tacoñando le macizo, pero si quebran la tabla ¡Qué bonito es este baile! ¡Tacoñando! ¡Se le llama! ¡Tacoñando! ¡Tacoñándole! ¡Tacoñando! ¡Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Para toda nuestra gente en la pista en esta noche Una noche de bailable, acá con todos ustedes